El precio del huevo limpio lo estamos dando en 41 pesos por kilo y el huevo sucio lo estamos dando en 39 pesos el kilo. También tenemos otras alternativas como el huevo grande que se da 40 pesos o el huevo pequeño que se da 38 pesos. En las pasadas semanas se hizo un incremento de 8 pesos el kilo de huevo y a ciencia cierta mucha gente se lo atribuye a la temporada de chiles en nogada pero por medio de las avícolas nos comentaron que hay un problema en Estados Unidos por la producción del huevo y que Estados Unidos es el que le está comprando la producción a las avícolas por la cual se creó un desabasto a nivel nacional lo cual ocasionó el incremento del precio del huevo.